Hola a todos, soy el Dr. Jones DC de Colorado Medical Solutions. Estoy muy emocionado de hablar con ustedes sobre nuestros nuevos servicios de manejo del dolor. Todos sabemos lo terrible que es estar en dolor y hay muchas opciones en el mercado en este momento, pero mucho menos opciones que realmente están cubiertas por el seguro. Pero desafortunadamente con la mayoría de las opciones que conocemos que están cubiertas tienden a estar más basadas en medicamentos, inyecciones o más intencionada a tomar el camino de la cirugía. Y todos sabemos que estamos en una epidemia de opiáceos y una de las muchas cosas que nos están matando lentamente es nuestra adicción a los medicamentos para el dolor. Y es por esto que lo que más me apasiona es sacar a estos pacientes de los medicamentos o al menos reducir su necesidad de estos para poder restaurar su salud. Y el dispositivo PENS creo que es un gran avance en la dirección correcta, porque si estás lidiando con dolor crónico o dolor por el que simplemente no puedes encontrar una solución, ya sea en la parte media, superior, inferior en la espalda o en el cuello, este dispositivo puede ayudarte y te cambiará la vida. Hay muchos dispositivos de estimulación eléctrica. Este dispositivo en particular se implanta en el oído. Es un procedimiento ambulatorio extremadamente fácil que tiene una tasa de éxito de alrededor de 75% según lo que informan pacientes y también proporciona alivio del dolor durante aproximadamente 6 meses. Lo más importante y lo que me emociona es el hecho de que la mayoría de los seguros cubren este tratamiento. Así es, está cubierto por la mayoría de los seguros. Así que tienes que llamar, programa tu consulta con mi personal y vamos a quitarte esas recetas para que puedas recuperar tu calidad de vida. Soy el Dr. Jones, me despido. Espero verlos en la clínica. Gracias. 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 Gracias.